El 19 de septiembre llega Linda, un proyecto que ustedes me van a contar por qué le dijeron que sí. A mí cuando me convoca Mariana, leo el guión y después me cuenta ella su enfoque y su manera de querer contar esta película llena de sutilezas y de silencios y de miradas y de situaciones incómodas. Sí, quise estar adentro. ¿A él por acá? Porguita. No, es una película fantástica. Mariana Weinstein es una directora exquisita que logró llevar adelante su deseo de hacer una película muy sutil, muy fina, sobre un guión realmente brutal, lleno de preguntas muy, muy incómodas. Era muy difícil decir que no. Te quiero preguntar sobre esta atracción sexual que vas a tener con el personaje de la Gina Suárez. ¿Nos podés adelantar un poquito sobre eso o qué vínculo, qué relación tienen en la película? En realidad, la Gina viene a trabajar a la casa de esta familia y la atención sexual es con toda la familia. Eso es lo interesante que tiene la historia. No es solamente con el personaje de Luisa, sino que es con el personaje de la hija, del hijo, del marido. O sea, viene como a moverle la estantería un poco a todos, con una sensualidad no buscada, pero con una belleza obvia, evidente más que obvia. Irrumpe en esta familia que venía como, viste, medio adormecida y están todos seducidos por el personaje de Linda. Tiene líneas muy interesantes la película, habla de las apariencias, de la felicidad. ¿Cómo vivís vos, Rafael, por ejemplo, esos términos en esta era tecnológica con las redes sociales? Bueno, yo me he preservado todo lo posible en las redes sociales. Entonces tengo una mirada muy crítica y muy de afuera. No sé cómo se usa ahí. Vos me usas el Instagram, ¿no? La señora. Bueno, ¿qué les gustaría que pase con el público en esta película de espectador? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Cuál es el riesgo, el desafío actoral que ustedes tuvieron también en este proyecto? En principio lo que nos gustaría que pase es que la gente vaya a verla en los cines, que es algo que, bueno, huelga decirlo, pero es muy, muy importante defender al cine argentino de esa manera, porque esto es lo que le da entidad como cine y no simplemente como un producto de mercado de plataformas. La película, además, fue producida por una plataforma, con lo cual va a estar muy disponible y es muy accesible, pero es muy lindo verla en cine, verlo con otras personas en el cine. Totalmente, una película fina, elegante, llena de sutilezas y con un mundo que es esta cabeza de Mariana, que me parece que lo pudo plasmar totalmente en esta historia. Así que comparto con Rafa, vengan al cine a partir del 19 de septiembre. Es una película que acaba de ser estrenada en el Festival de Toronto, en nuestro cine argentino, así que está bueno que lo apoyemos en este momento tan complicado. Sin duda. Bueno, felicitaciones por Linda, gracias. Muchas gracias, gracias a vos. Gracias. Gracias.